Mientras Osmani pierde el carro, o lo entrega, no podemos decir nada que no sabemos. Mientras Osmani come en el Porto Alegre Brasilian Grill de la 27. Oye, las imágenes de fin de año de Dayamila Musa son otra cosa, mi amor. Esta niña está enamorada, perdida de su pareja. Es feliz. Le da gracias a la vida. Le da gracias a todo lo que sucedió en su vida, que hoy le ha llevado al momento en el que está. Le comenta a este muchacho que vino aquí, ¿te acuerdas? Que vino aquí, que dio la cara, que habló de todo, de su separación y de todo y de todo y de todo. Yandy, creo que se llama él, ¿no? Yandy, algo así. Dice, my perfect complement, my soulmate, my support, my love. You made me smile, I was just looking at you. ¡Lindo, caballero! ¡Ay, quiere que te lo traduzca! Que me lo aprendí de memoria, la traducción. Pónmelo otra vez en inglés para leerlo. Mi perfecto complemento, mi alma gemela, mi support. ¿Cómo se traduce eso? Mi aguante, mi sustento, mi amor. Tú me haces reír solo con mirar. ¡Thank you very much! ¡Diamila Musa! ¿Cómo se dice en inglés, musa, caballero? The muse, ¿eh? The muse, así como muse de chocolate. Más o menos suena igual. Bueno, el amor en English, el amor en Spanish, el amor en todo. Pero el amor siempre, el amor primero, el amor después y el amor siempre. Mientras, ya tú sabes, unos están bien, siempre hay alguien que está mejor que tú. ¡Bravo! ¡Felicidades! Mira cómo ella lo graba a él. Eso sí es amor, caballero. Eso sí es amor. Eso sí es entrega. Eso sí es... Qué bueno. Me alegro mucho por ella, que le vaya bien. Tiene un concierto, la semana que viene voy a traerla, para que venga a hablar, porque tiene concierto con Rey Chávez aquí en Flamingo, creo que para fin de año, creo que 27 de diciembre o algo así. Así que la próxima semana hablamos con Dayamila Musa y hablamos con todos.